Yo trago aquí el veneno para ti, no hay otra escapatoria Ahora me renta compartir, te voy a dar la paz y la gloria Tenía que llegar el fin, yo soy quien creó las normas El juego no va a consumir, ya ves como son las cosas No soy lo que crees, soy buena también Aunque tú vas a ser quien vaya a perder Soy lo que tú ves, soy lista y sé que es lo que he de hacer Para hacerte enloquecer Soy la pistola que mata, apunta fuego, dispara Pero con cabeza y alma, cuidado que el juego te alcanza Soy la pistola que mata, que mata, apunta fuego, dispara, dispara Pero con cabeza y alma, cuidado que el juego te atrapa Papá, 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 papá Te gusta, te mata, te mata la cara Te gusta, te mata, te mata, te mata la cara Aquí la nena que te descontrola Haciendo la llama y luego ya no me importa Te doy más de ocho mil vueltas, soy poderosa estratega Te doy tres oportunidades, aunque ya sé cómo voy a ganarte Lo importante es participar y lo digo para no verte llorar Soy la pistola que mata, apunta fuego, dispara Pero con cabeza y alma, cuidado que el juego te alcanza Soy la pistola que mata, que mata, apunta fuego, dispara, dispara Pero con cabeza y alma, cuidado que el juego te atrapa Cuida que el juego te alcanza, bebé Que tú no sabes perder Yo te conozco muy bien Traigo veneno en la piel Tú no me temas, bebé Ya no hay escapatoria Te doy la paz, te doy la gloria Soy la pistola que mata, que mata, que mata, que mata Apunta fuego, dispara Pero con cabeza y alma, cuidado que el juego te alcanza Soy la pistola que mata, que mata Apunta fuego, dispara, dispara Pero con cabeza y alma, cuidado que el juego te atrapa конcular Cuid weer